Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. Las mujeres cumplen hoy en día un papel fundamental en el segmento pecuario, oficio que antes solo lo hacían los hombres. Ellas también son protagonistas del crecimiento logrado en los últimos años en el rubro, por eso la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, ACBP, en conjunto con Corteva AgriScience y Market, las homenajearon con un branch, en el marco de la expoferia Mariano Roque Alonso. Hoy por hoy, las mujeres ocupan cargos trascendentales en reconocidas empresas de diversos sectores de la sociedad, sin dejar de lado su rol de madre y esposa. En el caso de la labor del campo han logrado un rol prioritario, ya no solo acompañando a sus esposos, sino además ya toman decisiones en los establecimientos ganaderos. Claudia Bogado, gerente de la ACBP, destacó la labor incesable de las mujeres en las diferentes razas ganaderas, donde las mismas han ganado terreno en cargos y ocupaciones importantes, antes las mujeres solo acompañaban el trabajo en la estancia. Pero en la actualidad son parte, como veterinarias, administradoras, técnicas de campo, ingenieras y agrónomas, son parte importante en este trabajo, ofreciendo soporte a sus esposos, cuando se trata de una empresa familiar o a las empresas ganaderas, expresó. Por su parte, el mercado laboral en firmas del rubro agropecuario ha aumentado, se encuentran contratando y dando la posibilidad de desarrollo a más profesionales del género femenino, teniendo en cuenta el papel fundamental. De las mujeres en el sector pecuario, Labrangus Paraguay, Corteva AgriScience y Market decidieron llevar adelante este evento especial para ellas, esas profesionales que ante todo son mujeres, exitosas y protagonistas diariamente. ¡Gracias! ¡Gracias!